ah chingada brinco la piedra con madre se me paso hombre el brinco de la piedra esa ni batallo bueno vamos a tomar el escalon anda como gato vamos a tomar el escalon vamos a tomar el escalon porque estan bien carros vamos a tomar el escalon por aqui ya me lo muero ya me lo muero dame 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 ya llegaron por aqui ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Está dentro del forno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Foto! ¡Foto! ¡Foto!